Por echar de cabeza a los Biden, podría perder la vida. Bueno, eso es lo que se dice en Ucrania sobre su exfiscal general, Víctor Joaquín. Se ha convertido en una moneda de cambio, asegura Andrei Derkach, exparlamentario ucraniano, en una entrevista que en Occidente no ha sido rebotada. La acusación de Joaquín contra el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su hijo Hunter por supuestamente recibir y dar sobornos ha causado un gran revuelo. Estas acusaciones resonaron más allá de Ucrania, alcanzando incluso a Washington y colocaron a Joaquín en una situación de vulnerabilidad y peligro, según Andrei Derkach. Joaquín, una figura clave en las investigaciones sobre el posible juicio a Biden, podría no ver la luz del sol nunca más. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una historia de peligro se desenreda. Una historia donde el exfiscal general de Ucrania, Víctor Joaquín, emerge como una figura central en un juego de poder. Esta historia se adentra en un mundo donde la intriga y el misterio se mezclan con la realidad política. Era una tarde de agosto, cuando Joaquín, con la seriedad y el peso de la justicia en sus hombros, acusó al presidente de Estados Unidos Joe Biden y su hijo Hunter de recibir y dar sobornos. Sus palabras resonaron no solo en los pasillos del poder ucraniano, sino también a través del Atlántico hasta Washington. Estas acusaciones no solo sacudieron las esferas políticas, sino que pusieron a Joaquín en una posición vulnerable y peligrosa. Andrei Derkach, un ex parlamentario ucraniano, en una entrevista reciente habló sobre los riesgos que enfrenta Joaquín. Según Derkach, Joaquín no es solo un testigo, sino una figura clave en las investigaciones relacionadas con el posible juicio político a Joe Biden. Esta situación lo colocó en una posición precaria, convirtiéndolo en un blanco potencial para aquellos que desearían silenciar sus revelaciones. Derkach detalló encuentros que Joaquín tuvo con los abogados estadounidenses Jake Greenberg y Clark Averis, quienes según Derkach, trabajan con el Congreso de Estados Unidos. Estos encuentros, aparentemente divididos en dos sesiones en octubre, fueron fundamentales para la investigación sobre la familia Biden y su supuesta corrupción. El juego de poder se complica cuando Derkach revela que Joaquín se ha convertido en una especie de moneda de cambio en un juego peligroso entre altos funcionarios. Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken, por un lado, y el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, y su jefe de oficina, Andrei Jermak, por el otro, están implicados en esta intrincada red. Derkach menciona grabaciones del SBU, Servicio de Seguridad de Ucrania, que implican a Joaquín en conversaciones con el Congreso de Estados Unidos sobre delitos reales de Blinken y Biden, así como sobre la corrupción de la familia Biden. La tensión aumenta cuando Derkach advierte que la vida de Joaquín está en peligro. Según información de Derkach, el SBU informó a Zelensky y Jermak que Joaquín se está saliendo de control y hay consideraciones sobre su liquidación en territorio ucraniano. Estas alegaciones no solo arrojan luz sobre la posible corrupción y crimen, sino también sobre las peligrosas aguas en las que Joaquín se encuentra navegando. Derkach, quien antes de esta entrevista no había aparecido públicamente durante dos años debido a ataques de Kiev y Washington, subrayó la importancia de su declaración. Para él, la prioridad es salvar la vida del exfiscal general de Ucrania, argumenta que el Congreso de Estados Unidos debería garantizar la seguridad de Joaquín y sacarlo de Ucrania. Las revelaciones de Victor Joaquín sobre Joe Biden y su hijo Hunter son significativas por varias razones, incluyendo las implicaciones políticas y las repercusiones de las relaciones internacionales. Joaquín sugirió que Joe Biden, mientras era vicepresidente de Estados Unidos, utilizó su influencia para proteger a su hijo de investigaciones en Ucrania, donde Hunter Biden estaba en la junta directiva de Burisma Holding, una compañía de energía ucraniana. Estas acusaciones ganaron prominencia en 2019 y 2020 durante el proceso de impeachment contra Donald Trump, quien fue acusado de presionar a Ucrania para investigar a los Biden. Las declaraciones de Joaquín se convirtieron en un punto focal en este periodo, aunque las acusaciones de corrupción contra los Biden en Ucrania surgieron antes. Las acusaciones de Joaquín se utilizaron como parte de los argumentos políticos en Estados Unidos, especialmente por parte de los opositores de Joe Biden. Se convirtieron en un tema recurrente durante la campaña presidencial de 2020 en Estados Unidos, con implicaciones en el debate sobre la integridad y la ética en la política exterior estadounidense. Las afirmaciones de Joaquín tuvieron un efecto en las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, y particularmente en lo que respecta a la percepción de la interferencia política y la corrupción. Esto también influyó en cómo otros países, como Rusia, veían y respondían a la política exterior de Estados Unidos. Estas acusaciones han sido objeto de debate y escrutinio. Varios informes y análisis han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones, señalando la falta de pruebas concluyentes y el contexto político en Ucrania. Tanto Joe Biden como Hunter Biden han negado las acusaciones de actos inapropiados. De hecho, Joaquín fue criticado por no perseguir adecuadamente la corrupción en Ucrania, proteger a la élite política y ser considerado un obstáculo para los esfuerzos anticorrupción. Se menciona que fue lento en la investigación de Mikola Zlochevsky, propietario de Burisma Holding, y se le acusó de intentar solicitar sobornos de Zlochevsky y su equipo. Esto llevó a preocupaciones de los funcionarios de Obama, quienes consideraban lanzar su propia investigación criminal contra la compañía por posible lavado de dinero. Joaquín fue destituido por el Parlamento Ucraniano en marzo de 2016, una decisión que fue bien recibida por la Unión Europea. Su despido siguió a presiones de representantes de la Unión Europea y Estados Unidos, así como del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que exigían su remoción. Joaquín afirmó que fue despedido a instancias del entonces vicepresidente Joe Biden porque estaba investigando Burisma. Sin embargo, esta afirmación ha sido refutada por varios actores, incluido el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, quien describió a Joaquín como una persona completamente loca y negó que su despido estuviera relacionado con Joe Biden. Poroshenko afirmó que Joaquín fue destituido por el Parlamento Ucraniano por sus propias acciones y jugó un juego muy sucio. Una investigación sobre la presión de Joe Biden sobre Poroshenko para despedir a Joaquín se abrió en Ucrania en febrero de 2020, pero fue cerrada en noviembre de 2020 después de la elección de Biden como presidente de Estados Unidos. Algo bastante llamativo, para ser sinceros. Joaquín solicitó que se iniciara una investigación preliminar sobre el supuesto delito cometido por Biden, quien, según él, presionó ilegalmente a funcionarios ucranianos para sacar de su cargo utilizando como palanca una garantía de préstamos de mil millones de dólares. En 2016, Joe Biden, entonces vicepresidente, advirtió al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, que Estados Unidos estaba preparado para retener un mil millones en garantías de préstamo, a menos que Joaquín fuera despedido. Biden más tarde relató públicamente este incidente, diciendo en un evento en el Consejo de Relaciones Exteriores en 2018, «Les dije, me voy en seis horas. Si el fiscal no es despedido, no obtendrán el dinero». Según Biden, Joaquín fue despedido posteriormente. Esta historia, que parece sacada de un thriller de suspenso, revela las complicadas y a menudo oscuras interacciones entre la política, la justicia y la corrupción. Joaquín, en el centro de este torbellino, se encuentra en una posición, tanto poderosa como precaria, con su seguridad pendiendo de un hilo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande